hola hoy voy a hacer una paletela entonces lo que voy a usar es cinco huevos y lo que voy a usar es cuatro claras de huevo entonces la parte clara de huevo que lo voy a hacer ahora y cinco de las yemas entonces todas las yemas de todos los huevos y sólo seis sólo cuatro de la clara cuatro de la clara entonces voy a estar rompiendo el huevo y todo voy primero a separar a sacar los huevos de posuelos porque ahí es donde voy a poner las yemas entonces porque tienes que separar las yemas y eso porque voy a estar botando una cara una clara entonces va a ser un poquito confundiente uy una clara y aquí va una yema y una se rompió la yema se rompió de la primera ok ok entonces la última ok después de esto lo que voy a hacer ya venga un minutico porque necesito coger cosas de medir y ya venga ok ya vine tenía que separar las cosas y primero que va a ser el azúcar mezclado con una cucharadita de sal que fue de azúcar pues como un vaso de medio más o menos ok entonces vamos a tener que estar moviendo esto como en forma de de merengue ok y ya vamos a conectar esto ok lo primero que vas a echar es el azúcar con una cucharadita de sal ah 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 entonces yo estaba diciendo que tenia que echar eso ahora ah pero no ah ah tienes que estar haciendo esto primero con lo de merengue ah 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 Ya le vamos a estar echando la azúcar con una cucharada de sal, pero primero la azúcar mezclada con la sal es donde vamos a echar. Después las yemas de huevo, si no me escuchaste las yemas de huevo. La sal es de la sal es de la sal es de la sal. La sal es de la sal es de la sal. Lo voy a estar haciendo con este que es como de cuchara porque es más fácil. Ok, para la bandeja aparte vas a necesitar un spray, pero si yo quería elegir para hacerlo con un spray, pero lo que puedes hacer es mantequilla y derritirlo. Y también vas a necesitar harina. Y por si acaso si van a usar el spray, esta es la que yo tengo. Bueno, si quieren pueden usar mantequilla. Ahora le voy a echar este spray que es como un aceite o una mantequilla de hirtía, no sé. ¿Qué es esto? Ahora le voy a echar la harina. Así. Bueno, si ven mi mamá como caminando por la cocina, es porque ella está haciendo nuestra comida y ella me ayuda con el fuego. Eso y eso. Solo si estaban como, la mamá está caminando y eso. Pero es porque ella está haciendo nuestra comida. Y también ahorita, cuando es tiempo para el fuego, ella me va a ayudar con el fuego. Entonces, esto es como que doble la bandeja con la harina y ese spray. Y ahora le voy a empezar a echar nuestra, no sé lo que esto se llama. Creo, el merengue o lo que sea que es esto. Estamos jugando esta, la panetera que voy a echar adentro de esto. Ok. Vamos a ir echando esto así. Bueno, ya lo voy a poner al horno. Ok, ahora para el merengue o lo que sea. El merengue de eso. Y vamos, la amíbal. Y vamos a coger una taza de azúcar. Y como estrellitas de aní. Y después de eso, vamos a coger una taza de agua. Permiso, mami. Bueno, me voy a mover un poquito para el lado porque mi mamá está cogiendo algo ahí. Para cocinar ella. Bueno, aquí vamos a coger una taza de agua. Y la taza de limón. La cáscara de limón. Molía o rallada. Es rallada. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ok, entonces ahora... Perdón por la pausa porque... Estaba preparando el fuego. Entonces ahora lo vamos a poner en el fuego y vamos a devolverlo un poquito. Ahí ya está hirviendo. Y ahora lo vamos a mezclar un poquito. Ok, ya salió la paletela. Mira, mira cómo salió. Ahora la voy con sal. Y ya, así. Ahora voy a sacar uno para que vean cómo salieron. Ahora le eché un poquito de almíban. Y ahora hay que esperar que chupe. Entonces, que ha chupe un poquito, le voy a echar una gotita. Resultos de muestra panetela. Lo quedó... Bueno, me quedó delicioso. Y para que ustedes sepan, siempre lo hacen a su forma. Y gracias por acompañándome para este video. Bye.